Hola, muy buenas tardes. En nombre de Libería Donilla le damos la bienvenida a esta presentación del Cantar de los Cuncos, de Jaime Cabrera Cunco. Para la presentación de hoy vamos a contar con la presencia del autor de Jaime Cabrera, de Andrea Monciel y de Gabriela Oligo de Alba en los comentarios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Hola, hola. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Creo que el Cantar de los Cuncos era un título más bonito. Porque sí, ha sido muy difícil ponerle título al libro. Bueno, pero primero quiero agradecer a quienes están aquí presentes por haberse dado el tiempo hablando de esta temática de Quiro por estar aquí. Y la gratitud también a Libería Bolivia por tener mucho espacio para hacer esta presentación. Gracias también a quienes a la distancia están acompañándome desde mi mismo, desde alguna región del país, mi familia en Arequipa, mi primo, mi hermana, mi padre. Bueno, antes de hablar más de mí, yo quisiera agradecer también a quienes me acompañan aquí en la mesa. Andrea Monciel en primer lugar, que es la artífice, la responsable de que estemos aquí en realidad por Dios. Y de que el libro exista como materialmente, como objeto. Existía como ideas, como palabras, como intenciones, ¿no? Pero la orientación de Andrea ha sido muy, muy importante. Y a Gabriela Olivo de Alba, quien conocí en Lima cuando ella dirigía el Fundo de Cultura Económica, la filial Perú. Y mi admiración me aprecio también por haber dinamizado la actividad cultural en el país. Creo que esa huella ha quedado, de la orientación en Lima. Y bueno, hay una palabra que es la que me ha quedado nuevo de la pandemia. Miren, estamos algunos con cubrebocas todavía. La pandemia no se ha ido del todo. Y esa palabra es gratitud. Y eso mucho creo que esa palabra es la que más ha quedado. Y la gratitud por seguir vivo entre tantos días de muerte y de miedo. Gratitud también por lo que nos da la vida. Porque a veces nos detenemos mucho en pensar en lo que no tenemos, en lo que queremos tener. Y no nos detenemos a mirar en aquello que realmente tenemos. Y pues, la gratitud también por, dentro de todo este momento tan difícil, haber tenido también la oportunidad de mirar hacia adentro y de reconocer un poco más a través de la escritura, que es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Eso, con eso yo quiero empezar, más que todavía, en algún momento seguro habrá oportunidad de dialogar un poco más sobre el libro que nos convoca esta tarde. Pero eso, gracias otra vez, gracias por estar aquí y por esta oportunidad de estar en una tarde de lluvia en Ciudad de México y por haber tenido una experiencia ayer muy singular y que no hubiera imaginado en una casa de agricultura en Cepicilínico con un grupo de jóvenes que empezaron a hacer catarsis y hablar sobre el tiempo. El libro se convirtió en un libro, el libro se convirtió en un pretexto para que ellos hablen del tiempo y de las propias rutinas de su vida. Y al final creo que eso era más importante, incluso que hablar solamente del libro. Que algo, la lectura solamente de un poema que me pidieron hacer, pues haya suscitado esas lecciones en ellos. Los jóvenes que están por ingresar a la preparatoria, acabando reciben la secundaria. Es en primer lugar, muchas gracias y yo quiero darle paso a mi maestra Andrea para que comente, nos da unas palabras. Mil gracias Jaime por su presencia aquí en México y en la librería Bonilla que tanto nos acoge a todos los que queremos hacer alguna presentación. De un libro o de un conjunto de voces, siempre han estado abiertas las puertas. Gracias Manuel, gracias también a André que nos está presente. Y a Enrique, muchas gracias a todos. A Juan Luis también, que es el mero mero de esta librería. ¿Se escucha bien? Sí. Yo, como siempre me he expresado mejor por escrito que por la palabra en vivo, le dedico estas palabras al libro y a Jaime, porque hablo también de él. Lo poco que sé o lo mucho, tal vez, por tantas encuentros y que tienes entrevistas por escrito y cosas de estas. Y, pues, para mí es un gran gusto presentar este primer libro de El Cantar de las Agujas, de nuestro tallerista, poeta y hermano peruano Jaime Cabrera. Mucho, mucho gusto, ¿verdad? Que estés acá con tu libro. Las páginas de este poemario de Largo Aliento nos sumergen en el ámbito del tiempo y la vida, donde el tiempo tiene el timón y cuyos momentos son algunas horas e instantes a lo largo del día. Los poemas giran alrededor de ese tiempo que aparece para desaparecer inmediatamente, y cuya presencia se manifiesta siempre diluyéndose a todas horas, pero se hace evidente a los seres humanos al ausentarse, aunque todos, sin excepción, vivimos objetivamente su subacidad. Edmund Husserl, en su libro Lecciones para una Fenomenología de la Conciencia Íntima del Tiempo, nos dice, Naturalmente, lo que es el tiempo lo sabemos todos, pero desde el momento en que queremos adquirir conciencia de él, nos perdemos en contradicciones y labiosos. Por mi parte, considero que hay que buscar en el yo, y en el caso de la poesía, el yo lírico, la que es el yo. La reprensión del tiempo es lo que deseamos solicitar. Meditar sobre el tiempo implica abordar la angustia que provoca a algunos, o bien la esperanza que significa para otros. Nuestro tiempo, el tiempo de todos, está compuesto de muchos instantes diferentes, que a la vez crean una unidad que en su conjunto le han dado sentido a la historia de las sociedades y a las historias vitales de cada hombre y cada mujer. El concepto tiempo puede estudiarse a través de un sinnúmero de enfoques, disciplinas y puntos de vista. En este caso que nos reúne, el enfoque es el tiempo visto, experimentado y vivenciado a través del lenguaje poético. Todas las expresiones del tiempo pueden ser analizadas desde la cotidianidad de los seres humanos, de su devenir constante e ininterrumpido, siendo el tiempo una realidad que vivimos todos los días como si nos existen en el cielo. Pero al vivirlo diariamente nos parece invariable. Sin embargo, la vida cotidiana nos muestra que hay diferencias sutiles y que todo cambia insatigablemente. Yo casi, casi diría que es como un despecho, ¿no? Eso es lo que pasa en tiempo. Estos cambios y pequeñas variaciones que nos acompañan como lo hace el tiempo, a veces son insensibles, ya que sin ser totalmente conscientes, a través del tiempo transcurrimos con nuestras tristezas, alegrías, estados de ánimo y emociones diversas. El tiempo objetivo, tal vez sea uno, relativo, medible, calculable, tiempo de instantes previsibles, virtuales, de hábitos, horarios, rutinas o lazos, que sin remedio hemos de cumplir. El tiempo subjetivo o psicológico en la existencia no es solo uno, hay tantos como distintos seres, cada cual con sus transcurso vitales. O esos tiempos mágicos en los que sucede la sorpresa y aparece la dimensión de algo que asombra un trozo de uno o una misma que acontece porque nos llena no solo de alegría sino de voz interior e íntima. Así también aquellos tiempos de recuerdos, el pasado y las notancias que se prolongan en el transcurso. El cantar de las agujas de Jaime Cabrera está lleno de instantáneas verbales con las que podemos imaginar las burocracias del mundo, donde la vida se automatiza y el entusiasmo se apaga. Cantar de instantes con los que el poeta y sus palabras convierte en recreaciones fumaces del entorno. Las sensaciones y vivencias del astío cotidiano, el fastidio y aburrimiento de eso que se transforma en más de lo mismo. Como estar dando vueltas y vueltas en un sitio sin avancar ni regresar. Y cito 9-1-A-N Llevo, saludo, firmo, cuenta regresiva, nueve, diez horas, húmedo de pelo, camino, saludo, columnas de concreto, saludo, camino, escaleras escenarias, bajo, 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 subo, bajo, piso reduciente, avanzo, saludo, día previsible, saludo, día incierto, camino, 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 nueva semana, sonrío, saludo, hasta ahora todo sigue igual, ya veremos. La sorpresa del salario, ingreso, saludo, pieza, enana, mochila, frescura matinal, ingreso, saludo, enciendo la máquina, terminó cita. Ahora me tomaré unos minutos para hablar de cómo nuestro poeta se internó en los proyectos de no poeta. Lo que Jaime Cabrera deseaba escribir era cuento y novela, al menos eso me dijo en otra ocasión, mas no poesía. Suponía que para escribir poemas había que ser un predefinado o tener una genialidad innata como la de Baudelaire o Baudelaire. Y fue a partir de un taller de poesía que llegó en la maestría de escritura de la Universidad de San Marcos, ¿correcto? Que comenzó a escribir poemas ya que se le había recomendado que aunque su camino no fuese lo poético, el ejercicio de la escritura poética nutriría su propio. Al descubrir que en sus escritos había una especie de verdad oculta que quería expresar y no surgía en su narrativa, empezó a escribir de manera más sistemática, permitiendo influencias al leer algunas voces más reflexivas que líricas, como la del argentino Roberto Juan Rópez, admirado Roberto Juan Rópez. Se dio cuenta entonces que, en sus palabras, no necesariamente había que ser un malabarista del verso, sino que también podía escribir poemas a partir de algún pensamiento y sin caer en moralinas baratas. Así inició la búsqueda de algunos temas por escribir. Entre los que más le interesaba, como él mismo expresa, fue ese tránsito de nuestras vidas en este mundo. Encontrando que el tiempo es un tema esencial, sobre todo cuando una persona con aspiraciones artísticas tiene que sacar el máximo provecho al poco tiempo que le deja una jornada larga de trabajo. Así fue como pensé, dice él, en las horas que uno está fuera de casa y en las que restan para dedicarse a sí mismo, a la familia y a otros aspectos. Este tema fue mucho más intenso cuando asumí con valor, convicción, mi vocación de escribir y me di cuenta de que escribir también es una carrera contra el tiempo. Para Jaime, este primer libro significa un nuevo nacimiento, el inicio de un camino hermosamente incierto, ya que la escritura poética es una posibilidad que puede dársele a él también con un trabajo constante y de igual forma puede acercarle poco a poco a lo que desea expresar. La poesía, nos dice, es una forma expresiva que le interesa muchísimo. Como lector, cada vez que lee un poema, más que con los sonidos de las palabras, se queda con su materia. La musicalidad es importante. Sin ella, el texto poético carecería de la potencia que hace que el poema sea distinto a un aporismo o a una nota informativa. Pero hay una verdad oculta dentro del poema, eso es lo que dijiste. Hay una verdad oculta dentro del poema, como ese mensaje en el papelito de la suerte donde vienen envueltas las galletas chinas. Se saborea la galleta y también el mensaje que lleva dentro. Eso me gustaría lograr, dice Caimio, que la forma poética sea un camino para que los lectores encuentren el papelito con el mensaje oculto. La poesía para el autor de El cantar de las agujas es un intento por traducir en palabras sus estados de ánimo, una manera de explicar lo que le ocurre en la vida diaria y lo que sucede a su alrededor. Búsqueda que no necesariamente será exitosa, pero que lejos de ser angustiante, tiene en las palabras su forma concreta. Y el sonido y el ritmo, como herramientas, dan a las palabras un peso, una base para hacerlas frotar, como el aire. La poesía encerra una profundidad y sensibilidad mayor que otros géneros, y a diferencia de la filosofía o de un ensayo, no procura argumentar, sino expresar nuestras sensaciones. Cuando escribo un poema, intento ordenar mis ideas y percepciones sobre algunas circunstancias de la vida. Un día malo o una experiencia triste o irritante encuentran en las palabras ciertos ocieres. Son un paréntesis en la cotidianidad y la posibilidad de pensar de otra forma, de manera menos lógica, más libre y con posibilidades de expresarme muy distintas. Es una manera de pensar el mundo y procurar entendernos a quienes lo habitamos. Como dice el verso de Vallejo, de Mojita Fainé, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Me gustaría poder vivir inmerso en la poesía para no perder el entusiasmo por él. A través de la poesía me gustaría encontrar caminos y posibilidades de expresión. La poesía, entre paréntesis, felizmente, dice él, es un lugar donde uno puede llegar sin saber dónde terminará. Y cito de nuevo. 10.30 PM Saciado y dueño de mis horas, las ansias caen en reducido margen. Giro y giro el cubo rubic de palabras. No encajan, estéril de frases, armonía oculta para amainar el caos. Un nuevo devaneo, minutos, gotean, sobre el escritorio, la monedicia ronda. Alequea sobre la frente, ansiado curso horizontal. Corsejea, sigo, sigo el compás de la noche, que maúlla. Termino cita. Muchas gracias, Jaime, por este, por Mario. Muchas gracias por compartir con la maestra Gabriela Olivo de Alba, esta mesa. Me da mucho gusto conocerla. Y muchas gracias a todos ustedes por esta presencia, esta tarde, lluviosa y llena de tiempo libre. Gracias, Jaime, por este, por Mario, por el éxito, lo llamo yo, de fuerza lírica, donde la palabra mínima es espacio, es papel en blanco, su espacio donde las palabras se dibujan y transitan y los versos nos conducen entre lo habitual y acostumbrado de algunas vidas. Para terminar, te pediría, querido Jaime, si me permites hacerte una pregunta. Claro, conmigo. Y también le pido a Gabriela esta solicencia y a todos ustedes también, pero me encantaría saber qué significa para ti el tiempo que transcurre sin darte tiempo. Primero que nada, muchas gracias, Andrea, por lo que has dicho. Y todo aquello que dije por escrito me hace pensar que uno, en un momento determinado ahora mismo que trata de ordenar sus ideas, elabora un discurso, dice algo, quiere explicar algo de alguna forma. Sin embargo, por escrito uno se ordena mejor, puede reposar y puede pensar lo que va a decir. Andrea me hizo algunas preguntas y ahí ha hecho una radiografía de lo que he pensado hasta me he sentido, me ha dado un poco de miedo, decir, no, todo lo que ha dicho Andrea, yo lo escribí en un momento y todo lo que dice es cierto. Ha sido, ha hecho el recorrido de lo que he significado previo a escribir este libro, ¿no? Y sí, y eso hace cuánto ha sido, hace unos meses, y el tiempo ha pasado y estamos aquí. Y sobre el tiempo, y particularmente a propósito del libro, siento que uno se libera y se despoja de algunas cosas cuando escribe. Quizás a uno también le pasa con la pintura, con la escultura, con hacer algo que realmente te gusta mucho. Te liberas y te despojas de algo. En mi caso, me despojé de esa mirada tan pirámica respecto al tiempo. Yo recordaba también que me gustaban mucho los relojes, los relojes pulseras. Hubiera coleccionado, si no fuera porque los relojes se volvieron muy caros. Pero había esos relojes que tenían forma de robot. Me acuerdo que en casa lo tenía el niño y yo desmontaba los relojes también. Mis padres están viendo esto, se les acordarán. Y había una fijación por el tiempo, ya desde hace mucho. Incluso luego ya era lo que uno debe hacer a determinada edad. Acabar la secundaria y luego a determinada edad, de inmediato, sin perder tiempo. La frase siempre hay, sin perder el tiempo, ingresar a la universidad. Sin embargo, yo perdí el tiempo, entre comillas. No ingresé a la universidad, quise estudiar en medicina. Pero ahora, a propósito del tiempo, creo que fue más que tiempo perdido, fue tiempo ganado para otra cosa. Y creo que eso es lo que nos pasa de alguna forma. Cuando estamos muy presionados respecto al tiempo, dejamos de pensar en aquello que está transcurriendo en este instante. Dejamos de disfrutar y le echamos la culpa a esa tarde de lluvia por no hacer cosas. Pero no nos ponemos a pensar que, sin embargo, y a pesar de eso, se pueden hacer cosas y pasan cosas como en esta reunión que nos convoca aquí. Impensable para mí hace un año, ¿no? ¿Qué me voy a imaginar de estar aquí? Pero sí, creo que al tiempo uno tiene que mirarlo, pero no de una manera como le pasa a este personaje, ¿no? Que tiene una relación tirante con el tiempo. Creo que uno más bien, si bien el tiempo nos rige de alguna forma, y eso que he dicho quedará grabado y alguien quizás lo vuelva a ver, pues ya está dicho y quizás mañana diga, no, pienso de manera distinta. Uno va cambiando. Pero creo que lo que he aprendido y esta costra que ha dejado el libro en mí ha sido disfrutar más el momento, entender mejor lo que está pasando ahora mismo y no preocuparme por lo que va a pasar mañana, entender las contingencias como posibilidades y no como problemas, porque uno quiere una vida que transcurra de alguna forma y ocurre siempre algo que lo que trastarilla y altera el equilibrio y uno ya se problematiza. Y creo que eso es lo peor. Lo pensaba también a propósito de lo que tú decías, Andrea, de lo que decían estos muchachos ayer en Xochimilco, que empezaron a hablar, pues de la rutina que uno tiene y los deberes que uno tiene ya a esa edad, por supuesto, de estudiar y proyectarse en la vida, pero que eso impedía muchas veces cuando ocurría de una forma excesiva, no disfrutar de la vida. Y al final somos más breves de lo que creemos. Y la pandemia nos ha hecho darnos cuenta con mucha más fuerza de eso. Eso, Andrea. ¿Y el tiempo que pasa se engancha? Pues el tiempo, ahora no me estoy dando cuenta. Y creo que me siento muy bien. Yo creo que, bueno, al menos usted lo preguntaba porque a mí me sucedió algo cuando yo comencé y decidí completamente dedicarme a esto de la poesía y de hacer un alrededor de la poesía y abandonar muchas otras cosas, carrera, trabajo y demás. La verdad fue ese tiempo mágico, ¿no? Porque cuando empezaba yo a escribir me acuerdo que se iba al tiempo. Yo tenía jornadas de trabajo muy largas y se regresaba 5 o 10 de la noche a casa y agarraba el segundo aire, ya sabes, ¿no? Y te pones a escribir y sientes que el tiempo no existe. No sé cuál es el tiempo. Y se suspende así como rarísimo. No sé, ese tiempo mágico, ¿cómo está siendo ahorita para ti? O como quisieras que pueda. Ahora que mencionas eso, yo me he establecido rutinas para escribir y antes era casi como una autoimposición, pero ahora esa una hora diaria en la mañana, de madrugada, pues es la hora menos hora de todas, porque sí, uno sí mide el tiempo que toma ir de transporte público, el trabajo, y sí está mirando, pero ahí no miro el reloj, lo disfruto. Y creo que esto ha sido el aprendizaje, ¿no? Eso, ver el tiempo que no transcurre, porque uno mismo es el que se presiona respecto al tiempo, ¿no? Uno es el que decide cómo asumir algo. Y aquí estamos, ¿no? Gracias, Andrea, por esa radiografía que me has hecho con el psicólogo, ¿verdad? Ya pasó. Bueno, yo soy gente de ritos y de tiempos bebidos. A lo mejor porque el tiempo para mí no siempre transcurrió de manera subjetiva. Yo recuerdo desde muy niño, yo vivía con mis abuelos paternos, y había un reloj que obviamente siempre se escuchaba en la casa, porque decía su sonido de tic-tac, pero lo escuchaba con mayor conciencia en la noche o en la madrugada cuando por algún motivo no podía dormir. Porque también los niños y los niños tenían una historia. Y lo curioso era desear que el tiempo transcurriera y se iban viviendo con las campanadas, porque sonaba cada cuarto de hora, cada media hora, bueno, ya se escuchaba, ahí ya, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 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 nueve. De moverse, por favor, vamos a dejar ahí. Molesta, ¿verdad? Totalmente. No, no, no se percata de este marcaje que tenemos permanentemente acostándonos. Un amigo mío, Germán Castillo, decía que uno parece que nunca vive el presente, que siempre está o anulando el pasado, obviamente idealizado, o cruzan el hambre también un futuro que habitora como más dichoso, y que en eso nos perdemos y no acabamos de habitar la dicha en el presente. Bueno, pero bueno, el Cantar de las Agujas, título número nueve de la serie Cinta Libre, coordinada por Andrea Montiel, del editorial de la Cinta Literario, con una portada de Sandy y Jari Sosa, se presenta esta tarde. Iniciamos, me parece que por ahí de las cinco y diez, cinco y veinte pm, y en este momento son las cinco cuarenta y seis. Estamos aquí convocadas, las personas reunidas, en este cálido y amical espacio de la librería bolivia, en esta ciudad de México, recientemente, en esta ciudad de México, recientemente, en esta ciudad de México. A mí me alegra infinitamente que mi querido amigo Jaime Cabrera Junco, el actor, haya podido viajar desde Lima para presentar. Jaime y yo habíamos perdido contacto en comunicación desde el año dos mil diecinueve, creo que yo dejé, creo que yo dejé los primeros días de mayo del diecinueve, cuando dejé Lima en mi cargo al frente de la filial del Fondo de Cintura Económica, para regresar a México. A lo largo de estos cuatro años, del dos mil quince al dos mil diecinueve, fueron muchas las presentaciones de libros, ferias y eventos en la Casa de la Literatura Peruana, donde él trabaja, que compartimos. Además de sus valiosos comentarios en su plataforma, lee por gusto a nuestras publicaciones, a las autoras y escritoras y escritores cuya obra editamos. Esta plataforma se creó hace casi doce años ya, en noviembre de 2012, sitio web en el que incluyó videos para encontrar lecturas, lugar en el que él se autodefine como una suerte de DJs enterarios. Estos antecedentes es para que ustedes, pues entiendan que para mí fue una muy grata sorpresa recibir por Messenger el 30 de junio de este año, a las 9.38 horas, el inbox en el que le comentaba la publicación de este libro. En este momento todavía no estaba este libro. Y me dijo que vendría a México para presentar. De inmediato, con su acostumbrada generosidad, me ofreció traer consigo cualquier cosa que a mí se me antojara. Libros, Texas, Huancaina, todo me lo cumplió. Continuaron las comunicaciones por WhatsApp ese mismo día a las 19.29 horas, no, a las 11.29 horas. Se sucedieron varios otros mensajes consecutivos y un audio en el que me decían. ¿Quieren que lo apague? ¿O lo aguante? No, no. Soy muy puntual para casi todo, para llegar a un lugar, para planificar, pero sé lamentable. A la poesía he llegado tarde. He nacido incluso a los siete meses, pero un lugar al que he llegado tarde es a la poesía. Espero que no demasiado tarde. No, 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 no. Así que finalmente, cuando recibí el PDF del libro, el 13 de julio, a las 10.40 horas, decidí llegar a casa lo antes posible para leerlo. Corroboré su interés cronométrico desde que leí el título y hasta entonces desconocí. Y por las entradas que cada poema marcaba con horas, que se suceden a partir de las 6.50 a.m. de un día lunes hasta las 6.50 del día que viene. Yo me pregunto ahora, ¿cuál poema habría escrito Jaime si hubiera decidido hacerlo no transitando por esas calles de Lima, desde Villa El Salvador hasta el cercano de Lima, donde está la casa de la literatura? ¿Qué pasaría si en lugar de eso hubiera decidido hacerlo desde el momento en que abordó este miércoles alrededor de las 9 de la mañana el avión que lo traería desde el aeropuerto Porte Chávez, en Lima, hacia esta capital, al aeropuerto Benito Juárez, atravesando por aire 4.243 kilómetros? Para mí, estoy arremateada. Sabemos que el tiempo sigue, pero no hay relojes a dos en nuestro mar. La mayor parte de ese recorrido de los 4.264 kilómetros de distancia fueron en un trayecto sobre el océano Pacífico en un vuelo de 5 horas 46 minutos aproximadamente. Y es que, la suya, la escritura poética de Cabrera Junco, en el cantar de las agujas, que es un texto en su libro en su casi imperfecible híbride que contamina la crónica y el ensayo. Es, este libro, una experiencia de introspección marcada por el ritmo que las obligaciones cotidianas imponen. Ahí, las agujas, las manecillas del reloj, van indicando la hora del primer recinto, 6.50 a.m., siendo ellas, y no es poeta, las primeras protagonistas de este ensayo, poético, crónica, relato, las agujas que bailan, las que perturban las sienes, las que tiran en el mismo sentido, incansables, marcan un orden, un desconcierto animal. Son las agujas que les parecen establecer un diálogo íntimo en sordina con la voz del poeta. Aliso mi pelaje, mientras con la vejiga vacía cargo los pertrechos y abro la vieja madera de mis pasados. Me sumergo en esta mañana de bocinos. El poeta, Jairo, hace guiños intertextuales cuando menciona el desconcierto animal que, para quienes conocen la poesía peruana, parece ineritable asociar con el concierto animal de Blanca Varela. Ojalá hubiera en la librería algún libro de ella, es muy muy recomendable que no la conozca. Algo similar a este guiño intertextual ocurre con la sarcástica alusión a las 7.30 a.m. Al mismo lo basal patrio, escribo a los de adelante, me adentro en el vientre de hojalata, exige destreza a esta carrera, amacijos de carne y huesos. Por la letra intervenida del himno nacional, de pie, con la humillada serviz largo tiempo oprimido, imagínense que aquí estuviéramos escuchando el sonoro ruptil del tambor. De pie, con la humillada serviz largo tiempo oprimido, en el globo azul que me cobija y destrincha. Para concluir con el tramo de este horario y de este recorrido, con la teña, guiña el reloj y vizo un ciudad que nieve sin doblez. Toca por fin bajarte y con pie derecho desafiar la vida. Así sigue este día que se anticipa, tan mono filárbico como el que le antecede y el que le seguirá, sorbiendo el mismo vino negro de todas las mañanas. Pero bueno, atendiendo la petición de Jaime, que en otro mensaje de voz, este el 20 de septiembre a las 21 y 45 horas, me hizo saber qué esperaba de mí en esta presentación. Algunas preguntas y hacer algo lo más ameno y horizontal posible. No tan solemne, insistió. Con ello, me animo a preguntarte, Jaime. Tres preguntas. Respóndelas en el orden de tiempo. ¿Qué anécdotas tienes de tu nacimiento siete vecinos que te hizo llegar antes de tiempo a este mundo? Tú, que has recorrido tantas veces este tramo, este camino, recuerdas el color del papel, de la cinta, de los boletos de autobús de la ruta de Villa El Salvador hasta las inmediaciones del tirón, Ancá, y el pescado de Lima? Y una última pregunta. ¿Qué te hizo elegir la poesía y dejar de lado su proyecto de una novela que ayudaría a rescatar una emblemática y contestataria figura de su familia? Bueno, primero, un aplauso para la Gabriela, por la religión. Igual que se ha cumplido, marquillándonos. Yo sentía, estoy pensado así, esto es donde yo así veía el tiempo o así era una forma de ver el tiempo. Y así nos lo hace sentir. Es que es increíble. Yo me di el tiempo, si tardé en leer de corrido, bueno, con ciertas pausas, el libro, y tardé exactamente 20 minutos. Sin embargo, la densidad de estos textos, que no tienen nada de edulcorado, me hacía pensar en Octavio Paz, en aquello que decía que la poesía debería de ser seca para que arca. Y hay algo de esta parquedad, de esta aridez en esta escritura urbana que nos hace sentir que esa voz del poeta que se cree tardío en su llegada puede arder todavía muchísimo. Gracias. Y sobre las preguntas, en realidad, vaya, qué compromiso. Pero, sin duda, creo que todos estamos marcados por nuestro nacimiento. O algunos siempre nos han interesado saber qué pasó cuando nacimos, ¿no? Yo había hecho esa pregunta y en un momento se le preguntaba a mis padres, ¿no? Mi mamá ya lo había comentado antes, ¿no? Es decir, yo había nacido antes de cumplir los ocho meses. Y sobre eso, pues, es una bromea, ¿no? Hoy nos hemos de los nueve. Entonces, la broma era, pues, que por eso estoy siempre apurado, que por eso siempre quiero llegar temprano a todos los sitios. Pero luego la historia fue mucho más completa, ¿no? Y por eso es que yo me imagino ahora a partir de tu pregunta esa circunstancia. Porque fue un día común y corriente. Mi madre tenía que ir a trabajar ese día. Y eso lo hizo. Trabajó su jornada completa, porque todavía no había comprado ni el acuadro, ni la vestimenta, porque yo iba a nacer mucho más tarde. Había tiempo, ¿no? Para eso. Y, sin embargo, yo me adelanté. Y pienso yo que en las circunstancias de mi nacimiento hay incluso hasta una canción ahí asociada a mi nacimiento. Porque mi madre me contó que cuando ella estaba ya en el trabajo de parto y las enfermeras estaban escuchando una canción. Era de Camilo Cesto. Creo que la canción se llama El amor de mi vida. Pero son unas tampanas, ¿no? Al inicio. Por ahí, si la recuerdan. Entonces hasta... Me di cuenta que hasta había banda sonora, ¿no? No me estoy viendo. Y a partir de eso me preguntaban, ¿no? Claro, hay una relación desde ahí con el tiempo. Llegar antes. O por qué llegué antes, ¿no? Y a uno podría hacer la pregunta incluso más dura, ¿no? Finalmente llegué, ¿no? Pudo no haber llegado. Pudo haberse complicado ese parto. Y creo que esa anécdota es muy significativa. Porque por eso tú que has sido muy detallista en recoger y anotar los mensajes. Claro, te lo dije en ese momento porque creo que lo más importante ahora es haber llegado, no sentirse mal por no llegar, ¿no? Uno podría llegar muy tarde a algo. Me refiero a la vocación. A la escritura, al arte. Aquello que realmente te gusta porque todos tenemos que cumplir con algunas cosas, ¿no? De la vida adulta. Cuentas que pagar, etc. Sostenerse uno mismo. Pero el arte implica un compromiso y uno tiene que atreverse, ¿no? Y claro, no tiene miedo porque es incierto el camino. Y en fin, podemos hablar desde posibilidades. Hoy posibilidades que socialmente, ¿no? Económicamente el arte nos da. Pero felizmente eso se dio. Y yo me inscribí a esta maestría de institución en San Marcos porque no tenía la disciplina para escribir. Y ahí salió este proyecto, pero no tenía la seguridad de las posibilidades que tenía el libro. Y yo fue que yo busqué en Google, ¿no? Talleres. Y encontré taller de Andrea. Y era un taller para presentar proyectos de poemario. Y yo tenía dudas. Y dije yo, voy a presentarlo y si el poemario no sirve, bueno. Haré otra cosa, intentaré otra cosa. Y afortunadamente, y sabiendo quién era Andrea, la trayectoria que tiene, yo estaba seguro que ella me iba a decir la verdad, me iba a decir si esto no sirve. Y eso ya se ha vuelto una marca, una divisa de Andrea, ¿no? Decir, no, porque no va a permitir que publiquemos algo que no esté bien. No, algo que nosotros mismos no estemos seguros o que no sepamos. Y entonces, ella encontró posibilidades y esa seguridad, yo me tomé, cogí esa seguridad para poder escribir. Y sí, decirme, ¿no? Sí, 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 escribo. No, porque a veces no se convencen. A ver, en el Perú decimos que uno no se la cree. Y eso es importante, creérselo un poco. Creérselo, sí. Con humildad a la vez, que es difícil ese equilibrio, ¿no? Creerse que es, pero a la vez mantener la humildad. Y aquí estoy ahora y te agradezco a ti, Gabriela, por esas impidencias, pero también en realidad que son muy buenas porque nos permite hablar de tiempo, has medido la fecha, la hora, el mensaje. Y claro, sí, el trayecto que yo hacía, la Casa de Literatura, es más bien desde el norte, desde el Callao, hasta el centro histórico. Y claro, en algunos casos había boletos, en otros no, porque me transportaba en una camioneta. Acá se dice camión al bus, ¿no? Era más bien un sistema de transporte muy precario, el de Lima, tú sabes, ¿no? Camionetas rurales que hacen transporte público, alias cómics, ¿no? Pero los boletos son una belleza. Son boletos pequeños, siempre con un color especial, con alguna leyenda, el nombre mismo del sitio desde el que viene, hasta el que va, son un polino. Y esos boletos se convierten en separadores de libros, cuando uno tiene a uno a la mano, ¿no? Entonces, sí, un recuerdo, claro, los colores. La dimensión es menos de 5 centímetros, ¿no? Un boleto de este tamaño, que sirve a veces de posis, de emergencia, ¿no? Y, pues, sobre la poesía, en realidad, y por qué no la narrativa. Yo lo que quiero es que ese es el cuento familiar. Porque ya no sé por qué la poesía, pero... Hay un gran tema, además del tiempo, en la vida de una persona, que es la identidad, me parece, ¿no? Y esas tres preguntas clásicas que nos dicen de la filosofía, ¿no? De dónde viene uno, a dónde va, a quién eres, ¿no? Y en algún momento determinado yo me preguntaba realmente quién era. Y afortunadamente estoy en México, porque esto se va a entender muy bien, porque uno... Somos... Tenemos un pasado muy rico prehispánico. Y... A veces no se acepta esa diversidad, o se la... No, se la menoscaba un poco, ¿no? Y... Pasaba eso también, desde mi... Posición, ¿no? Mis abuelos, pequeños, mi padre de Arequipa, esta mezcla de sangre, ¿no? Y de colores, ¿no? Y yo... Viajé por primera vez a Cusco en 2011. Y ahí, bueno, me acordé de algunas anécdotas, porque en la familia, pues, siempre hay historias. ¿No? Siempre hay historias que están ocultas, que uno va descubriendo con el tiempo. Y yo... No le había prestado mucha atención, hasta ese momento, a esta historia de mi abuelo, que se había cambiado el orden de los apellidos, que en realidad era... Pumayari Cabrera. Yo debería ser Jaime Pumayari, soy un impostor, en todo caso que sea aquí, un impostor oficial, ¿no? Porque en mi documento dice que me ha pedido Cabrera. Entonces, me dio mucha vuelta esto del cambio de orden de apellido de mi abuelo. No tenía en mente escribir una novela. Y eso ocurrió cuando me di cuenta que este apellido de mi abuelo provenía de un prócer de mi independencia, que se llamó Mateo Pumayari, que se llamó Mateo Pumacagua. Entonces, ahí encontré algo, y como yo estudié periodismo, no me he presentado formalmente entre ustedes. Yo soy comunicador social de profesión, he ejercido periodismo, trabajo en periódicos, empecé a hacer prensa cultural, nació Lé por Busto, que creo que es lo que más me identifica. Y ahí pensé escribir un libro de historia, no tenía creo que iba a ser una novena. Y luego seguí investigando y dije, creo que esto puede ser una novena, porque este gran tema de la identidad, en el Perú, no se acepta mucho, o conciertos conflictúa mucho el pasado andino, indígena también, como ustedes dicen. Y eso yo lo seguí avanzando, pero no sabía por dónde ir, ¿no? Cada palabra costaba mucho, y yo dije, no, tengo que obligarme a escribir, y por eso encontré lo de la maestría. Y la otra historia, Rompecabezas, la armó muy bien Andrea, porque se la conté, ¿no? Y ahí empecé a soltar la mano con la poesía, sabía que era la poesía por su puesto, no la leía con tanta continuidad. Y ahí, probablemente por eso es que este libro sea un híbrido, como bien ha dicho Gabriela, ¿no? Probablemente una crónica, como un vuelo poético, o un poema en prosa. No lo sé, lo bonito es que el autor no puede explicarse a sí mismo necesariamente, ¿no? Los demás dirán de qué se trata. Y lo único que sí me gustaría es que, como pasa con cualquier texto, ¿no? Uno lee una obra y se reconoce, se interpela, se cuestiona, se identifica con lo que está leyendo. Y creo que eso es lo más importante respecto al acto de la lectura, ¿no? Y que es lo que nos convoca. Y gracias a esos que están aquí compañeros de Estrellaura Andrea, amigos que hemos conocido aquí en Ciudad de México por primera vez, y muy agradecidos por su presencia, por permitirme estar aquí, ¿no? Es impensable, como lo dije hace un rato, pero muy, muy de alta experiencia. Así que yo agradezco muchísimo a Andrea nuevamente, su guía, sus comentarios, y a Gabriela también por tener la gentileza de estar aquí, y por haber hecho la presentación, por haber cumplido muy bien con la verdad. A mí. Y a los que están aquí, creo que hay un espacio para comentarios, interracciones del público, y no hay pasos, es que ocurre eso, ¿sí? Ahí está, hay un micro ahí con Manuel, si alguien quiere comentar algo, o hablar de silismo sobre el tiempo, creo que eso es más importante, incluso, ¿no? O preguntas, ¿no? Ahora, yo te quiero decir algo, que ahora que estaba el metrón, o aquí está, está, es como el latido del corazón, ¿no? Si los humanos escucháramos el latido del corazón todo el tiempo, yo creo que nos volveríamos, creo. Yo creo que lo escucho en la noche, y me aterroriza, ¿eh? Comentario que no me podía aguantar. Sí, gracias. Y es un casito. Sí, bueno. Y hay algún comentario o pregunta. Bueno, yo puedo preguntarles, ¿no? Marlina. Una pregunta. Primero, te felicito, y nunca ves qué gusto, qué grato es tenerte aquí entre nosotros, el gran poeta que eres. Entonces, aquí son los vídeos de las 6.50 M, que las agujas vainan, gritan, exclaman, punzan, pero tú recibiste como título decir el cantar de las agujas. ¿Por qué definiste el título? Es una muy buena pregunta, Marlina, porque no sé si... Pienso que es muy difícil, o para mí es muy difícil dar con un título. Le estuve dando huecos, se lo preguntaba Andrea, ¿no? No sé si realmente funciona o no. Pero ese kick-tack que Gabriela nos ha hecho escuchar, yo, claro, uno podría decir más que un cantar, que uno lo ascocia algo más hermónico como... Pero sí, de alguna forma, hasta eso tiene un ritmo. Hasta eso marca una pauta. Y por eso lo pensé así, ¿no? Como cantar. Después ya me incluso me cuestionaba así, porque a uno me decían que veniste a cantar los cantares. No, no estaba seguro. Al final, quizás un título era un enigma para preguntarse por qué lo pusiste de esa forma y no de otra, ¿no? De cantar los puntos. Yo creo que era un título más bonito. O cuando naciste, que oíste la canción de Camino Cesto, ¿no es que ver algo? ¿No crees, verdad? No, no creo. Gracias. Daniel, quiero comentar, Daniel. Un gusto conocerte, Daniel. A Daniel lo conozco por unas transmisiones que hacía los viernes de la pandemia del tema libro. Y me da mucho gusto conocer a varios de los que están aquí. Y no solamente a través de una pantalla. Sí, Daniel, gracias. Hola, Daniel. Yo primero soy el metrónomo. Y enseguida se lleva bailando las agujas. Y ahí se terminará el metrónomo y el poema. Pero bueno, ahorita que dijiste sobre el cantar de los cantares, Anselmo lo ha ojeado a su libro. ¿Y si parece un viaje místico? No sé, para ti. Si fue así, has elegido instantes y experiencias cotidianas, no lo sé. Es que no se puede comentar que así... Un viaje, ¿cómo decís? Me parece más un poema místico. Sí, creo que es un día en la vida de él, ¿no? Y empecé a pensar en horas, ¿no? Como si uno dijera, a ver, por favor, dime lo que has hecho en un día. Pero dime también lo que haces todos los días. De lunes a viernes. A ver, enuméralo. O no es una lista. Pero aunque no está tan errado, yo tuve también esta sensación. Que a pesar de que hay, obviamente, una suerte crónica o descripción de lo que ocurre, o de la sensación que provoca el que subirte a un autobús, a un vientre de lámina, o recorrer una y otra vez esas escaleras, que aquí suenan espantosas. Pero la verdad, cuando yo imagino a Jaime subir y bajar las escaleras de donde él trabaja, que es la Casa de la Literatura Peruana, que es un lugar verdaderamente extraordinario por su propia arquitectura y por lo que representa, es un centro cultural, una Casa de la Literatura, donde se llevan además a cabo acciones muy diversas. Hay biblioteca, hay talleres, tanto talleres para la comunidad, para jóvenes, para chicos, para personas de la tercera edad que se involucran también leyendo para niños. Pero hay también talleres, coloquios, seminarios, publicaciones de altísimo nivel. En este lugar, que además es una, o fue una estación de tren que se llama, o se llamaba Desamparado. Y cuando yo te imagino, caminando por esas escaleras, ya quisiera haber tenido yo un trabajo burocrático en donde hubiera tenido que transitar por esos espacios, ¿no? Pero a lo que yo quería ir es así, este ritmo que nos va marcando la lectura de algo que puede ser hasta prehensible, si no fuera por el rincuado. De algún modo, sucede un efecto casi de alto adormecimiento. Yo suelo manejarme desde hace tiempo en transporte público, y curiosamente la gente se queja mucho de lo terrible que es el caos de la ciudad, el no poderse sentar, los dolores a sudor, en fin, lo que sabemos. Pero curiosamente, a mí me crea otra sensación que me ayuda como a retrotraerme, a entrar en mí misma, casi casi como si me hubiera comido un... Me acuerdo en el efecto de comerse, no, pero bueno. Como si hubiera... Como si esta rutina, que además uno puede hacer de manera automática, ayudara a entrar a otro nivel de conciencia, que tú podrás llamarla conciencia mística, o conciencia alterna. Pero creo que es ahí donde hay una clave muy interesante en el libro de Haile, en donde siempre se queda suspendida esta reflexión, que yo diría, en estadística, que uno percibe que hay en la voz del poeta, pero que también se vuelve en un eco interior de estas reflexiones particularísimas, existenciales, que curiosamente hacen contrapunto con el horror y el caos y lo terrible de la rutina, y que es la existencia misma, ¿no? El estar vivo, siete vecinos, ocho vecinos, nueve vecinos, y el poder recorrer incluso a contrarreloj, ¿no? Porque a lo mejor formalmente el tiempo de Lima y de Ciudad de México creo que en estos momentos es el mismo, pero el viaje que tú hiciste fue de alguna manera en sentido contrario a su tiempo. Y creo que del mismo modo en que queda más evidente en un viaje aéreo, en estos transcurridos urbanos, que nos va marcando Jaime aquí, se hace latente esta fugacidad del tiempo. El tiempo parecería que siempre es una línea de fuga, pero curiosamente también es siempre una espiral que regresa, que nos lleva atrás, que nos lleva hacia adelante, y siempre hay tiempos que se superponen, ¿no? Cada quien recordó el tiempo en que no nacías e ibas a nacer. Yo recordé los ritmos del reloj en casa, iba a decir paterna, pero bueno, pues de alguna manera era la casa paterna. Entonces los tiempos permanentemente están jugando en todos y cada uno. Yo agradezco mucho el poder tener ahora este movimiento en Marca. Muchas gracias, Gabriela. Sí, hay una pregunta más. Bueno, no es una pregunta, es como un comentario. Y de todo lo que han platicado. Bueno, de lo que han platicado y sobre el tiempo también, me hace pensar que, bueno, está situado en Betú, pero justo como lo mencionan, me refleja como cuando yo salgo aquí a la Ciudad de México caminar, y como es una ciudad en constante movimiento y con un tiempo que te apresura, ¿no? Y también en cómo, en otras ciudades en las que yo he tenido oportunidad de estar. El tiempo es más lento, sobre todo pues en mayo, porque hoy no hemos estado muy pequeño, donde las actividades inician a las 10 de la mañana, y luego la comparación aquí de las actividades a las 6 de la mañana. Entonces me pareció bastante bueno este buen mayo a la rutina, que pues muchas veces todos vos tomamos parte de la rutina. Y justo ella también era fanática de los relojes, no sé por qué los dejé utilizar, pero sí, es muy interesante. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Brenda. Brenda, muchas gracias por tu palabra. Sí, ¿no? En la ciudad el tiempo es mucho más lento que nosotros, andamos muy pendientes de los tiempos, y en las regiones más chicas no hay. Incluso con Sandy comentábamos, ¿no? En Guayabamba nadie usaba relojes, así fue la de mis abuelos, un poquito, nadie usaba reloj, o nadie usaba con el celular. Y entre todos se conocían, y se llamaban tíos, aún conociendo familia. ¿Pero había un campanario con reloj, seguramente, no? ¿O no? Porque era tan pequeño que no tenía. Que sonaba solamente para mí, se entiende, no sonaba todas las cosas. Pero sí, nuestra relación del tiempo, creo que alguien también lo mencionaba, es muy urbano, muy de ciudad, y esa medida o condicionamiento que uno tiene respecto al tiempo. Otra cosa también que pensaba, es que curiosamente, esto habla sobre el tiempo, y de una rutina, y de una lucha por no poder escribir, y finalmente se ha escrito. Ha sido escrito, ¿no? Es que no escribe sin saber que escribe. Finalmente es un proceso, y bueno, no es que en el momento en que tomas la pluma, estás escribiendo, estabas escribiendo desde antes, ¿no? Yo nada más quería decir, que a mí una cosa que me llena de enorme gusto, es que a mí me ha tocado, siempre, hasta ahora, ver a Jaime, darle foco a otro, a otro autor, a otra autora, hacerles entrevistas, incluso el otro día comentaba, que al principio, porque él y muchos de sus reportajes, o entrevistas a autores y autoras, las hacía, estando él fuera de cámara, y ha sido recientemente, cuando él aparece también, como interlocutor, del autor, o de la obra que está comentando. Y a mí me da muchísimo gusto, el que sea justamente aquí, en esta ciudad de México, donde, seamos nosotros los que podamos, darse foco a ti, porque, porque yo en Lima, siempre te vi dar foco a los demás. Muchas gracias. Creo que estamos mal de tiempo, viendo el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, pues, si no, vamos cerrando, y agradeciéndonos nuevamente, su presencia, y por haberme acompañado, nuevamente, muchas gracias, Andrea, la hubiera muy agradecido, y, bueno, la ciudad de México, este es un recuerdo muy grato, a María, a Trejo, por la hospitalidad, por orientarnos, guiarnos, en esta ciudad, y hacer posible, también, que esta estancia, sea muy agradable, a los amigos, a mí, a las que conocimos recién, a Manoli Llanes, de la librería, a todos, a los compañeros de Sallier, que por fin, nos vemos en, ya no en pantalla plana, sino, tridimensionalmente, y, bueno, que la poesía nos siga, muy bien, muchas gracias. con un buen día, buen día, queremos agradecer a Jaime Cabrera, a Gabriel Llanes, y a Andrea Monciel, por esta presentación, del Cantar de la Saluda, muchas gracias al público, del Centro de la Unión, por visitarnos, hay ejemplares del libro, en el mostrador, por si les interesa, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.